Lo que sería una solución para los transportadores se convirtió en una tortura. Decenas de camiones se quedaron enterrados en el fango que dejaron los intensos aguaceros en la vía alterna a la Panamericana por la sierra, en el Cauca. A Nariño, por ejemplo, no han podido llegar elementos de primera necesidad. Camiones enterrados en el fango y trancones eternos ha sido la constante, lo que complica el abastecimiento para Nariño. Vehículos que llevan leche, cemento, hierro y acero no han podido circular por esta vía. El invierno dañó las vías, todas las vías que se están utilizando hacia el norte. Estas vías están prácticamente en tierra, no están pavimentadas y obviamente ante la inclemencia de las lluvias quedaron totalmente deterioradas. Nosotros hicimos ya una prueba con unos dos vehículos el día de ayer en la tarde para pasarlo del sitio de Rosas por la sierra al peaje El Mango y Destino Pasto, el cual se nos tardó por mucho represamiento de vehículos. Algunas empresas comercializadoras de gas optaron por construir un pequeño gasoducto para evitar la circulación por esta vía. Sin embargo, los productos que salen del departamento no están logrando llegar hacia el interior del país. El anuncio que hizo también el gobierno nacional hizo que la vía se congestione. Esta mañana habían seis kilómetros de congestión vehicular del lado norte hacia el lado sur, es decir, del lado de Popayán. Los buses de servicio intermunicipal siguen estacionados, generando pérdidas millonarias.